Entra honesto solo por dinero, también por oír su perversidad Antepone al deseo primero, con su rubro obtiene lo que va a gastar En segundo plano el amor, ella solo busca tener el control Pura exploración, sin temor, sin limitación, sin vergüenzas Cuero negro, cadenas y azotes, ella vende el fetiche a los hombres Lo que pidan les das o somete algún dash, los deseos más oscuros descubre Cuero negro, cadenas y azotes, ella vende el fetiche a los hombres Lo que pidan les das o somete algún dash, los deseos más oscuros descubre Nada en lo que piensen le va a importar, eso no, solo se deja llevar sus instintos No busca gobernar, pero a otros sí piensa en dominar Su placer es la ley, el de otros tal vez, todo aquí puede ser Pero ella es quien decide, jamás nunca se mide Ella de pequeña sabe que es diferente, siente que no va con el resto de la gente Pasan cosas de su cuerpo que no entiende, no comprende si esto es normal o no Si a un chico le gustaba, actuaba nerviosa, no espera detalles ni rosas Ella odia las cosas hermosas y prefiere las frases morbosas Tras ir explorando su propio universo, ya tiene bien claro que todo es perverso Que escapa lo convencional, que un golpe la sabe excitar El juego sexual es su arte, ella ofrece domarte con sogas a darte Eróticamente guiarte, lleno mar de placeres ahogarte Pero negro, oca de gracia sutil, ella vende el fetiche a los hombres Lo que pida, les da, los somete a algún dash Sus deseos más oscuros descubre Pero negro, oca de gracia sutil Ella vende el fetiche a los hombres, lo que pida, les da, los somete a algún dash Sus deseos más oscuros descubre Ya luego de un tiempo ejerciendo esto, ya tiene consolidado su talento Su nombre es googleado por hombres perversos que intentan tener todo su momento Ellos son bastante raros y a todos por igual les deja muy claro Que lo único en común es solo el descaro, no tiene reparos por cobrarles caro No tienen de otra, les toca pagar por algo que en casa jamás obtendrán Fetiches adictos no pueden parar, el vicio es más fuerte y lo deben saciar Aquí es donde ella se va a aprovechar, sacando ganancias sus cuentas a ampliar Ella tiene claro su acto inmoral, pero lo que opinen pacatos da igual Mientras tenga un nicho de huevones retorcidos Dispuestos a lamerse sus propios fluidos, que no tengan miedo al castigo Aquí permanecerá, ella seguirá, ya no va a parar Le dedica su tiempo y su vida, aunque esta sea loca y retorcida Ella tiene claro todo su cuento, hacer money y yo usando su cuerpo Y de paso matar todas sus fantasías y seguir obteniendo el sustento Ella sabe que este es su momento, es por eso que va todo evento No pierde su tiempo, solo sigue el viento, nada más Tras ir explorando su propio universo, ya tiene bien claro que todo es perverso Que escapa lo convencional, que un golpe la sabe excitar El juego sexual es su arte, ella ofrece domarte con sogas a darte Eróticamente guiarte, y llena un mar de placeres a ahogarte Fuero negro, cadenas y azotes, ella vende el fetiche a los hombres Lo que pida les da, sus deseos más oscuros descubre Fuero negro, cadenas y azotes, ella vende el fetiche a los hombres Lo que pida les da, sus deseos más oscuros descubre Fuero negro, cadenas y azotes, ella vende el fetiche a los hombres Buenas tardes, ella vende el fetiche a los hombres